Hola a todos chicas y chicas, aquí Omega Kai en Tomodachi Live ¿Por qué grabo tan tarde? ¿Por qué lo subo tan tarde? Omega Kai, ¿por qué haces eso? Pues que mira, quiero grabar un capítulo un poco nocturno a las 9 de la noche, ya de noche en este juego, o más o menos, ¿vale? Cambia la canción, noticias de última hora, cada vez que ahora que hemos entrado, no sé por qué Y nos lo da el nuevo personaje de la isla, que es Luigi La camiseta hawaiana Ay, qué guapa, tío Ya, pues ya tenemos un nuevo artículo de importación, nomás vas a grabar episodios, eso está bien ¿Por qué he empezado a grabar a esta hora, eh? ¿Por qué? Pues porque, aparte de que quería grabar por la noche Quería enseñaros, para los que no tenéis el juego y no lo habéis visto todavía, esto de aquí Que es el Tomodachi Quest ¿Y qué es esto? Pues esto es un minijuego que tiene esto, ¿vale? Que tiene Tomodachi, que por lo que veo Ya jugó solo una vez Coge personajes random, en este caso ha cogido Ganon, a Peach, a Iwata y a Midna Y los mete dentro de un juego tipo Final Fantasy Así que, vamos a empezar Y solo se puede jugar una vez a la semana, ¿vale? Esto no lo estoy moviendo yo, se mueven solos automáticamente y son batallas por turnos Nos enfrentamos contra una escoba, Ganon, ¿qué hace? ¿Magia o ataque? Ataque Ataca, ha fallado Muy bien, muy bien Ataca especial Ha fallado, pero bueno, ¿qué ocurre aquí? Magia, Iwata Bien Midna, ataque 85 puntos Muy bien La escoba ataca Ah, y falla Pues estupendo Venga, Ganon Magia Bien Bueno, estos son fáciles Creo que son unos 3 combates o así ¿Vale? Ahora tenemos que elegir izquierdo-derecha ¿Qué es eso? Un corta-uñas ¡Vamos a un corta-uñas! Magia Ataca especial Vamos a ataque normal con Iwata ¿Vale? Vamos a guardarnos la magia para Lo que viene luego ¿Cómo que ha fallado, tío? ¡No, ha cortado-uñas! ¡Dios! 43 puntos, tío, una leche Ahí Ahí estamos Muy bien Ahora tenemos que elegir izquierdo-derecha La última vez que jugué Elegí izquierda Así que ahora voy a elegir derecha Y elegí izquierda y acerté Vamos a ver ¡No! Me he devuelta Ya no nos tendremos que enfrentar a otro monstruo Me presupongo La penalización por fallar a enfrentarse ¡Ah! Por fet de chocolate ¿Qué es eso, tío? ¿Hola? ¿Qué es eso? No lo sé ¿Vale? Tenemos que... Bueno, eso Como hemos fallado Pues tenemos que volver atrás Y... Esta es la penalización Supongo ¡Uh! Punto débil 60 puntos ¡Vaya, hombre! Ataca especial Vale Hago ataca especial Con los que tienen... No tienen PM Los que tienen PM son magos Y por eso no... Me los guardo, ¿no? Para después que viene el jefe Bueno, no El jefe o los jefes No sé lo que vendrá, la verdad Viene a uno Y me reventó La última vez que jugué contra él Así que voy a intentar guardarme Las cosas especiales La magia, sobre todo Que es lo que más quita Contra ella Joder Que me matan a Minna, tío Uf Cuidadito, eh Te tienes que gastar una de magia Sí Vale Ya está Ofu Vale, vamos para adentro Es complicado, es complicado Ahora creo que nos toca un combate Y después contra el anillo ¿Qué es, no? O lo que sea Eso que es, tío ¿Qué es eso, tío? Pulsera de plata Magia Ya está el jefe, eh ¡A saco! Le he quitado 200 Ha fallado No fallas, pitch, tío No me fallas esas cosas 75 O sea, 175 166 Vale, atacó Ha fallado Bien, 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 bien Eso es buenísimo Eso es la hostia que falla, tío De verdad Ataca especial a saco, tío Ah, tío Ya ha fallado Esa pitch No me fallas, tío No me fallas 203 puntos Venga, Minna Un ataque especial bueno No, Ganon, no Uy Casi se me muere Vale, el Ganon ya se puede morir Que ha utilizado toda la magia, ¿vale? Ya, problema Esta siempre me falla Ataca especial Pero es un ataque normal A ver si le hace algo Sí Esta vez se ha acertado Y Wata No se me puede morir El ataque no utiliza sus dos ataques Ataque especial de Minna Le quedan dos ataques más Y Wata Mierda, ha fallado Se me muere Ganon Pero bueno, no pasa nada Ya no tenía mucho que hacer Ganon no se ha quedado dormido No se había dormido Se ha muerto, ¿vale? Va, va Minna, dale fuerte Dale, 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 dale Bien, nada Ay, Wata No Le quedó un ataque, tocho Ataque nomás de pitch Porque ella no Ha fallado, tío La verdad es que la ha perdido No No fallé No fallé Bueno, lo ha dado Ha fallado, bien, bien, bien Me ataca especial de pitch A ver si es de azaleza Venga, acierta, pitch Bien Vamos, Minna, acierta Acierta, acierta, acierta Mierda No, qué cojones Madre mía Buah Pero bueno, no me la han matado No me la han matado Que es lo importante Vamos Bien Tío Epiquísimo Muere ya Muere No Mierda, tío No me aguantan más No me aguantan más Tío, duérete Tío, no se muere Pero cuánto le he quitado ya No Ah, Minna, suelo Uy, a Bill le quedó 45 puntos Pitch Salvanos Salvanos Bien Sí Sí Espequísimo Toa Es la primera vez que gano esto, tío Recibo una pulsera de plata Toa Eso da Joder Que me han dado un infarto Eso dará Mucha Mucha experiencia O se padeó O se venderá bien En fin Vamos a los Bueno, aquí hay actividad Vamos a ver la cafetería Dará mucho a puta Anda, mira Chala de chicas Chala de chicas Ahí trae, eh Mira, atrás, amiguita ¿Ven? Guarra limpia Quiero pelús Que si no dice nada Ah, mira, ahí está Y con uvas con hielo Venga allá Venga allá, hombre Pero, Cristina ¿Por qué no dice nada, tío? Estás escuchando todo el rato Ahora Ya no vale ocultarlo Son conversaciones En las que cada una Tiene una frase Adiós Ala Ala Me encantan las charlas raras Te tengo que ir un día Es que hayas charlas de tío Y no dice nada, tío En fin Charlas de chicas infinitas Que se pueden Te voy a tirar aquí La misma vida Y no paran Y no paran A ver que hay aquí En el parque Aquí está Cristina Y Omega Esa es Cristina Con el traje de maga Que le puse Lo que pasa es que no se ve bien Y esa Omega Bueno, por lo menos están juntos A ver Mirador A ver quién hay aquí Está Luigi Nuevo integrante Ya la vamos desde cerca Que está ahí quedándose frito Te va a quedar dormido ahí Te va a pillar un resfriado Vamos a ver Ahora solo nos cuentas por la milla Sabes qué pasa por aquí Mira Miyamoto quiere conocer a alguien Vamos a ver Alguien quiere conocer Cuéntame, Miyamoto Cuéntame Hombre, ella era hora Joder Vivís al lado uno de otro Tío, por favor Conocerse ya De una maldita vez No, no se han llevado bien Parece que no tenemos mucho en común No he podido hacer amigo suyo Joder, qué pena, tío Cago en... Bueno, a ver piche De quién se quiera ser amigo Ay Por Dios Hola, ¿qué tal estás? Vaya voz de tío tiene Amiga Creo que bien Que le quieres dar Anda, mira Sí, qué bien Vale Voy a hablar con él Dale caña Cha-cha-chan Cha-chan 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 Mira, sale grana más bella, tío Yo creo que... Que van a quedar bien Creo que sí Creo que sí Creo que van a quedar bien Sí No hay problema No hay problema Cha-chan-chin Cha-chin Ya me conozco las canciones del juego y todo, tío Así que me he hecho amiga suya Muy bien ¿Estás contenta? Muy bien Estupendo Mejor Toma esto en agradecimiento Agradecimiento Ocho, madre mía Tío, para la tripa Que no me... No la uso, tío Es que no la uso Ah, Cristina tiene un problema Mucha vez está aquí dando fiesta Vámonos Es la única que tiene radio A Cristina le cambió un poco la habitación Y le he puesto un traje nuevo Está muy chuli Hola, ¿qué tal estás? Mira, mejor amiga Estela Me gustaría ponerme roca nueva Si es fresquita, mejor que mejor Fresquita Pues no sé qué darte, la verdad Fresquita ¿Egipto? Pero esta la... Esta la tiene ya, tío Fresquita Le di a esta, tío Una fresquita que es imposible Es que fresquita Como no sea esta Esta, tío Voy a comprarla De paso veo las cosas nuevas A ver qué nuevo De rugby Qué guay, tío ¿Y este? Ah, qué guapa Bueno, pero ahí está De lana Parece como de vaquero Me falta el sombrerito Normalmente compro todo lo nuevo Ya Casi todo Lo que me gusta Porque hay algunas cosas que digo ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué conjunto de Relax? Todo negro, tío Uniforme de guardería De novita, tío Qué bueno Eh, vale De golf En fin Este es el traje que le compré Vale, 80 euros Y se lo regalé Vamos a darle a Cristina Este Venga ya ¡Tan carajo! Pues cámbetelo tú No me digas que ya la tienes Pues nada Esta, tío Vanga corta Ahí está Ah, le ha gustado Y mucho Pop Y sube de nivel Ya es que no sé qué da la Cristina, tío Tiene tantos objetos Y canciones también Le tengo que dar bastantes, tío Tengo que hacer canciones Tengo que hacer canciones Por algún episodio de estos, tío Tengo que hacer canciones Tengo que hacer canciones Que siempre se me olvida, tío Siempre se me olvida Yo no sé cómo me apaño Que siempre, maldita sea Se me olvida Vamos a ponerle El girasol, hombre Ahí Que le quede chulo el girasol Está guay Venga, pues vamos a salirnos Están ahí de fiesta, tío Tranquilamente ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? En serio Aquí la peña Que son muy guarrísimos Están tratando Me quedándose pedos, tío Esto es que es cancano Que se ha metido el rey Delante de la novia, tío Pero bueno, tío Tú de cagos Con la vida Una semana No se ha exagerado, hombre Pero si esto es una tintería ¿Qué tiene en la barriga? Suena, corazón Corazán Me dan 3 euros, tío Por mirar la barriga ¿Sabes? 3 euros me han dado En fin Aquí podemos ver Los sueños de la gente Creo Sí, pero es que Así le sale un Un simbolito Si no, no podemos ver El sueño Este quiere jugar Vamos a ver ¿Qué quiere este hombre? Jugamos Vamos a jugar una partida Después vamos a ver Lo de las noticias Y ese tipo de cosas Lo del zoom Este nunca me sale Esto, ¿qué coño? Magdalena Un casto Una vela aerobática Bien Más cosas, más cosas Venga Tacos, canela, parrilla Figuras de terracota Tacos, ¿no? Tiene pinta Tacos Tacos Esta es más difícil De todas Café solo Geoda Mochila Una geoda Toma ya Toma ya, chaval Ya, ya, ya Aceptador Vamos a ver Cual pillo, tío Siempre pillo Casi el mismo Nunca cojo el chico Vamos al chico Venga, oye el chico de todo ¿Qué es, tío? Un dado Tío, ¿por qué cojo el chico? Un trofeo del medio Con la leche En fin Ya no hay nadie con problemas Están aquí de fiesta Todos En la clase Bueno Vamos a ver La noticia rara Random A ver que se cuentan Y la da Luigi Centauro, ¿en serio? ¿Qué? Mario Al parecer Hay sospechas Fundadas de que la imagen Podría haber sido trucada Con el programa Photoshop 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 No tiene cargos No tiene cargos por vender exclusivas De otros seres mitológicos Como minotauros Sirenas y estudiantes De instituto Que hacen los deberes a diario Hemos preguntar Hemos preguntado su opinión A algunos residentes De la isla Yo no quiero salir En la tt Aparta la cámara Anda Vaya Me da injusticia Guiso de carne Guiso de carne Rasbit Oh, esto está bueno, ¿no? Vamos, me suena a mí de que esto está bueno Guiso de carne Sonorilla Tengo ¿Esto qué es? Chinsel ¿Esto qué es? Con patata Y adelesado Con limón No te vayas de limón Sin probarlo Pues vale Y té En el water Te dejo currando Hasta luego Ah, bueno La gorrita ¿Vas qué nuevo? La gorra de color Hay diferentes colores Bueno, yo la compro Para tenerla guardada Pañuelo Lo guardamos también Y gordo el pompón este Que le empolzaco Que tengas un buen día Que tengas un buen día Vamos a ver Una hora esto A ver quién es la playa Y vamos a intentar Hacer una canción, tío Hostia, qué guapo Interior de hielo Interior de garaje Interior vacío Minimalismo en estado puro Pero Y lo rápido que Que hará la limpieza Que Joder Disponerse hasta más Será Será todo lo bello Que quieras Pero hace tanto Fli que pela Abrígate bien Qué guapo Bueno, pues habrá que Aguantarse No quiero tampoco Gastarme mucha pasta Vamos a ahorrar Por si acaso Este está haciendo Aquí un agujero En fin Vamos a verlo De las canciones Que hace bastante Que no entro aquí Así que Cantar el grupo Actuar Ah, pero esto Esto es Ah, tengo que crear un grupo Crear y editar un grupo Crear un grupo Vale Solo puedo crear grupos Con la gente que tenga Los mismos tipos de canciones Creadas Así que Omega Kai O sea, creadas Que puedan Que tengan En común Colores ¿Ves? Por ejemplo Puedo meter a Iguata A Bayoneta ¿Ves? Y solo puedo crear Canciones pop Con ellos Como por arriba ¿Por qué? Pues porque son cuatro ¿Veis? Y comparten solo Canciones pop Voy a ponerle Grupo Random Por ejemplo Guardo el grupo Debe actuar Ah, no Componer o editar una canción Componer una canción Para este grupo De pop Entonces podemos A ver Hoy doy el paso Esto se acabó Me Resistiré Al rico helado Cremoso Delicioso Y venceré Te lo digo ya Tus ojos Golosos No me tentarán Es la Verdad Vale Buah Podemos inventar Una canción Del tirón ¿Vale? Podrías inventarme Una aquí Mientras grabo Pero sería un poco Aburrido a lo mejor ¿No? Lo suyo sería Que la grabar Que la Que editará esto Sin calabiar Y ya la veréis Después Pero No sé Eh Sí Actuar Y vamos Como quedaría Sin haber tocado nada Un poco Eso ¿Qué? 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 Esto se acabó Muy bien ¿Qué? Resistiré Al rico helado Cremoso Que gracioso Pues esto tengo que hacer yo canciones Tengo que darle las mismas canciones a la gente Y hacer un episodio Nomás que dar canciones La verdad, porque mola mucho Eso, lo que pasa es que ahora no me puedo parar Hacer eso en mitad del episodio, obviamente Pero quiero ver ¿Qué he visto ahí? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué te... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ay, Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Qué cojones? Pero si se acaban de conocer Si se acaban de conocer, tío Esto es lo que pasa a mí, tío Porque... Qué bien No lo sé Pero te voy a decir que no seguro Eh... Con cariño Con una frase ¿Qué le puedo decir? Me gustas... Mmm... Pues... Mo... Go... John Mmm... 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 Así que... No, así que no Me gustan mogollón Y... Quiero liar la parda contigo día a día Yeah ¿Dónde está aquí la admiración, tío? Eh... Está... Esto Pero esto va... Aquí No 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 ¿Dónde está la admiración? En fin, lo dejas así ¿Y dónde lo hago? ¿Y dónde lo hago? ¿Era sólo de concierto? ¿Me cambiaré de roca antes? No No Es que no tiene nada Esta mujer O sea que... Ah, entonces voy bien así Sí, está bien así Venga Vale Voy a armarme de valor Para demostrarle lo que siento ¿Y descamisado? Me gustas mogollón y quiero liar la parda contigo día a día Y griega ya Y griega ya ¿Qué cojones? Siempre sale bien Por mucho mal que lo quieras hacer ¿Por qué se decalan solo a la mujer en este juego? ¿Ha sido todo pedido de boca? Ella pues nada Nivel del tirón Vamos allá Vamos a darle una canción a esta mujer Canciones a toda esta gente Eh... Yo qué sé, tío Musical Toma Toma esto en agradecimiento Ya está Ya son parejas El Adolf Prye Pues se lo voy a dar a Link Seguramente Otra pareja va en el edificio Y estos dos Que ni fu ni fa Pero qué es coño ¿Qué hace? En fin, Link Ushu Madre mía, tío Las cosas que ocurren Yo es que te lo juro Que... Sí que hace calor Sí Cualquier cosa Toma un Como se llame Y sube de nivel Yuhu Canción Musical Voy a empezar a dar musical A todos Uy, que se te cae Y ahora te voy a dar El Adul Sprite Adul Sprite Dar aquí Eso quiero Para que te digas a Zelda Asi que hasta amigo Ya es el suyo Dale cañá Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Ahora saldrá lo mismo Que paseo con Zelda En el último episodio Supongo que sí Así que lo quitare Sí, porque es lo mismo ¡Quita! ¡Bicho! ¡No! Uy, que he hecho una foto No lo puedo quitar, o sea que Tengo que atragárselo Soy link El oficinista Ya no voy con la espada Porque me carga Ganondon En su día Y como solo porque soy autista Autista for the win Me flipo yo solo Vale, pues nada Este es el chequeo Estos están aquí haciendo el capullo Estos están juntos aquí Link que te la quita tanto más Esta está sola haciendo el tiramiento Igual te estás feliz Estos dos siguen aquí haciendo el capullo Madre mía ¿Cuándo se van a declarar? ¿Cuándo? Tendremos tres parejas en el edificio Yo que sé que tiempo es en el mes Se ha acabado, lo he dicho antes Madre mía, a enseñar Money, money, money Money, money, money Voy a poner Money Ah, no sé si te voy a necesitar Money, money Money, money Money, money Mismo 20, ¿no? Este quiere jugar Pero paseo tu cara Porque voy a vender Cosas 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 Aquí Hola Buah Vendemos Tintadura de broma Eso también lo he conseguido en otro episodio En otro episodio no Cuando estuve grabando 80 euros No van por ella Está bien eso La taza Que tengas un buen día Y el muro de Berlín Que no lo quiero mandar El trozo Porque es lo que me dieron Del viaje de Cristina y Omega Kai A ver si Va a pasar algo En fin A ver las clasificaciones Como van Ánimo Madre mía Omega Kai está por los suelos ¿Dónde coño estoy, tío? ¡Uh! ¡Under! Populares Chicos populares Ochoa Madre de Antonio en code, tío Mis preferidos Por supuesto Omega Kai y Cristina Los primeros Mira, ahora Cristina Está Está más Mimado 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 Ahí sí Gano de sobra De mi que ha estado 1650 y tantos euros Y no Omega Kai, tío Vamos a ver el atasco de compatibilidad Otra vez, tío Eh De 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 Cristina Y Esto Omega Kai, tío Y Omega Kai No Mierda Siempre me equivoco en estas cosas, tío Está todo soleado No hay ninguna nube Que empañe Esta Relación Soleada Ahí pone eso, tío Ahí pone eso ¿Vale? Es que yo siempre estoy Joder, otra vez me equivoco, macho Siempre estoy Con esto A ver si 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 baja y sube el porcentaje Porque es que yo no sé ya, tío Siempre me dice lo mismo, tío Siempre 93% No sé qué Siempre, tío Siempre Siempre Tío 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 Ya de verdad lo que hago Cuando veis cambios Sin sentido Lo que hago es que Juego cuando No grabo ¿Vale? Porque Acabarse un poco Y a ver si Si algún día de estos que juegue No grabe Se casan O se van a casar alguien Pues lo pongo a grabar corriendo ¿Vale? No significa que me vaya a saltar Ese día O ese momento O ese Fin, ese acto Pero, tío Es que no se declaran Y Dios Ya sé que me habéis pedido paciencia Pero que vamos por el capítulo No sé ya En el capítulo que estamos Y esta entera se casan No será Así que, bueno, gente Nos vemos en el siguiente episodio La verdad que ha estado bastante entretenido Con ese epic Tomodachi Quest Con esa nueva relación Con esas canciones Con, en fin Con todo lo que ha aparecido en este episodio Con los centauros que han aparecido En el norte de la isla Nintendera Que resultó ser una foto De Mario Cambiada por Photoshop Y, en fin Comentarios El pedo de Reggie Comentarios en la cafetería random Está entretenido, la verdad Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por aguantar Todas mis estúpidas En esta serie Pero sin haya Esta serie no sería nada Así que vamos en el siguiente episodio Adiós A todos